Y a partir del presente va a crecer mucho, Diego Almeida tiene todavía ese... ¡Uh! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya bien este inicio de semana, este lunes, que todo vaya fino, señores. Lo último que subí fue el blog del empate a dos entre Real Madrid y Zalmería, le habéis dado mucho apoyo, le habéis dado mucho cariño y de verdad desde aquí os quiero dar las gracias por todo el apoyo que me dais. Se va a venir también porque en ese vídeo, en comentarios, muchos de vosotros no entendéis cómo funciona el ascenso a primera división. Dices, oye Samu, ¿por qué hablas de que solo suben dos de forma directa? ¿Por qué hablas de playoffs? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no os preocupéis, yo os lo puse en comentarios, que si queríais hacía un vídeo explicativo, muchos me habéis dicho que sí, por favor, porque no os enteráis. Es algo complicado cuando no lo entiendes, pero una vez que lo entiendes es súper sencillo, así que también esta semana subiré un vídeo sobre cómo funciona el ascenso a primera división. Pero bueno, hoy en el canal no estamos para hablar del Real Madrid, hoy se viene vídeo reacción a Diego Almeida, una de las joyas del FC Barcelona, una de las joyas que tiene la Masía y el club catalán. Ya sabéis que en el primer jugador que pienso yo, cuando me dices joven, central, con mucha proyección, es automáticamente Piero Incapié. Pues bueno, pues Diego Almeida viene detrás también de Piero Incapié, es otro central que promete muchísimo, Piero Incapié obviamente está jugando en la Bundesliga, está siendo titular, entró, pues bueno, jugando lateral izquierdo en el Bayern Leverkusen, Diego Almeida pues está creciendo a pasos agigantados en la Masía, es el futuro del FC Barcelona y hoy vamos a ver de qué es capaz Diego Almeida. Antes de empezar, como siempre te digo, si te gustan este tipo de vídeo reacciones, déjame tu like, suscríbete si me estás descubriendo ahora o si no, pues voy rapto a tu perro y me lo traigo aquí para España sin ningún problema. Seguro que le voy a dar una vida más feliz al perro de lo que eres capaz de darle tú, que no eres ni capaz de darle al botón de suscribirte o de darle al like para mostrar apoyo, yo al perro sí que le voy a enseñar modales. Así que si quieres mantener a tu perro, a tu gato o a tu abuela, que también la robo si hace falta, pues ya sabes lo que tienes que hacer, darle al botón, venga va. Aquí tenemos a Diego Almeida, le he estado viendo algunas entrevistas también para ver un poquito pues qué le pasa a él por la cabeza, qué es lo que siente, qué es lo que piensa. Dice que su... ¡Uh! O sea, vamos a ver, me estás diciendo ya que este Manin, según controla la pelota, se le viene un poco arriba y le mete un sombrero al delantero. ¿Me lo estáis diciendo ya de verdad? O sea, estamos empezando ya a ese nivel. Bueno, vamos a ver bastantes cositas, yo creo. A ver, en algunas entrevistas que le he visto a Diego Almeida, ha dicho que sus dos referentes, obviamente, ya sabéis cómo es el club catalán, ya sabéis cómo es la masía, que es un mismo estilo de juego en todas las categorías, en todos los equipos que tienen, fútbol vistoso, fútbol de posesión, fútbol de no regalar la pelota, fútbol de no dar pelotazos y, obviamente, futbolistas que aprendan desde pequeños la misma manera de juego para poder llegar al primer equipo y poder conectarse bien con el juego. ¡Uh! ¡Qué bien defendido ahí! Con el juego que ofrece la primera plantilla, pues en algunas entrevistas, obviamente, Diego Almeida ha dicho que sus jugadores a seguir, ¿vale? Sus centrales a seguir son Gerard Piqué y Samuel Luntiti. A ver, lo de Luntiti lo dijo hace algunos años, entiendo que ahora mismo no, porque el man, he jugado yo más en el Barça que Luntiti, he jugado yo más en el Barça que Luntiti, pero bueno, ya te deja claro que, obviamente, pues el Barça es un equipo de familia, por llamarlo de alguna manera, que, obviamente, pues los más pequeños siempre están mirando al primer equipo, los ídolos son los del primer equipo. Esto yo creo que pasa en la mayoría de canteras, pasa en la mayoría de canteras hasta que los jugadores, pues, fichan por otro equipo o lo que sea y ya, pues, realmente dicen los ídolos que tienen, ¿no? Tú imagínate que de Diego Almeida este manín, pues, es del Madrid o lo que sea, pero, coño, como está en el Barça y como ha crecido en el Barça, pues, obviamente, dirá que es Piqué o que es un pitibono o lo que sea. No es esto a lo que venimos, venimos a la reacción. Madre mía, que paz se ha metido ahí. Madre mía, que paz se ha metido ahí. El título del vídeo, por cierto, es The New Maserano, el nuevo Maserano del Barça. A ver, yo creo que el jefecito, pues, obviamente, donde más rendía era como medio centro defensivo, un poquito adelantado a los centrales, creo que era esa su posición ideal, siempre con el Barça y con Argentina, creo que también la era. Pero, bueno, no sé yo si Diego Almeida, siendo central, porque es central, es taguero, el título del vídeo será correcto, ¿no? Vamos a ver ahí, bien sacada la pelota, sacada la pelota, aunque sea con pelotazo, pero no es un pelotazo, es un pase, obviamente. Una cosa es pegar un pelotazo, que no sabes hacia dónde va a ir, y otra cosa es meterle un pase aéreo, como el que acaba de meter ahora mismo al delantero. Aquí va a meter otro seguramente, no, pues mira, me engañó, balón al centro del campo, fíjate aquí cómo la pega con el exterior y cómo llega la pelota al delantero también. Esa es la diferencia entre un pelotazo, que no sabes dónde va a ir, y un pase elevado, ¿no? Un pase en largo, que sí que sabes dónde va. Fíjate aquí también, otra vez, acaba de cruzar dos líneas prácticamente, se ha comido al centro del campo y a la defensa rival, metiendo un pase al hueco brutal, que el delantero no ha llegado a hacer bueno, ¿no? Pero el pase sí que era bueno, ha sido el delantero el que no lo ha hecho. Aquí, otra vez, tenemos lo mismo. Bueno, este, bueno, llegaba bien al extremo, digo, no sé si contará cómo va a lo largo. Joder, esto es un pedazo de pase. Esto es un pedazo de pase también brutal, que no es el primero que le vemos bien tirado ahí, Manín, al suelo. No sé primero que le vemos qué hace de este estilo. Ahí, otra vez, el delantero, de verdad, es para cogerle al entrenador y que el del entrenador le diga al delantero, por favor, aprende a controlar porque te está metiendo este man unos pases ahí al hueco que no sabes aprovechar ninguno, tío. Mira, otro por aquí. Otro igual, ¿sabrá controlar ahora? ¿Llegará? ¿No llegará? Vamos a ver. Tiene buen saque de pelota, ¿eh? Tiene buen saque de pelota para ser... Porque luego, al final, la importancia en el fútbol del FC Barcelona, perdón si me trabo un poquito, de jugar de central o de jugar de portero es que el primero que mueve la pelota es el portero y el segundo que mueve la pelota en el Barça es el zaguero al que le llega. O sea, el zaguero es el que inicia el juego en la mayoría de ocasiones en un club que, ya sabéis, lo que le gusta la posesión y lo que le gusta el tiquitaca al FC Barcelona. Tienes que tener, para ser defensa del FC Barcelona, muchísima técnica. No vale solo con cortar. No vale solo con cortar. No vale solo con ser bueno defendiendo. Tienes que ser, además, brutal iniciando el juego. Iniciando el juego. Y, de momento, Diego Almeida lo está haciendo bastante bien por lo que le estamos viendo. O sea, ahora mismo, porque también en reacciones que he hecho a Piero Incapié, que ahora dentro de poco haremos otra, cuando termine la temporada y veamos qué te ha leído ese primer año en Alemania, que quiero hacer un vídeo, pues, con todo lo que ha dado de sí Piero en su primer año de Bundesliga, pues, coño, yo me estoy imaginando una defensa Piero Incapié de Diego Almeida en el futuro, porque Diego Almeida tiene un futuro excepcional. Excepcional. Piero Incapié tenía futuro este año. Este año que llegaba la Bundesliga, pero Piero Incapié actualmente lo que tiene es presente. Y a partir del presente va a crecer mucho. Diego Almeida tiene todavía ese... ¡Uh! ¡Madre mía! Es técnico, ¿eh? Es lo que os intentaba decir, que aquí no vale solo con ser bueno defendiendo. Tienes que ser bueno también sacando la pelota. Ese detalle, ese detalle técnico, pocos defensas lo tienen, ¿eh? Pocos defensas lo tienen. Fíjate aquí qué bien corta y cómo sabe ya automáticamente cuál es la mejor opción de pase para que se vuelva a iniciar el juego, que es el compañero que tenía al lado que estaba totalmente desmarcado. Vamos a ver. Lleva el 3, como su ídolo Piqué, que dijo que era en una entrevista que era su ídolo a seguir. Vamos, que era su jugador a seguir. Muy bien aquí. Muy bien aquí. Muchas veces los jugadores atacan la pelota y se acaban trabando. Y lo que hay que hacer muchas veces es dejar que la pelota corra y engañes mucho también al rival, dejando a la pelota libre. Vamos a ver aquí qué tal inicia el jueguecito. Mira, no es fácil encontrar a ese compañero desmarcado. No es fácil tampoco meter ese pase. Saca la pelota jugada. Ahí lo fácil habría sido meter el pelotazo. Saque de banda y ya está. Es capaz de girarse. Es capaz de... Bueno, esto lo hemos visto ya. Esto lo hemos visto ya, pero lo vuelvo a ver otra vez. Me da igual. Lo vuelvo a ver otra vez. Me da igual. A ver aquí defendiendo. Cesión para el portero. Bueno, aquí pelotazo. Entendible. Entendible pase buen día. No pasa nada. No pasa nada. Pero vemos aquí. ¿Ves? Se gira. Y oye, la pelota no se rifa. La pelota no se rifa. Y aquí otra vez. Pase bueno para el 9. Otro pasecito también por aquí arriba. Ya estoy rayado por ver si estas jugadoras hemos visto o no. Porque siento como que el vídeo ha dado la vuelta. Sin duda un jugador interesante. Obviamente no ha explotado todavía. No se puede decir que sea una joya brutal. Que tú ya la hayas visto y que digas Este jugador es diferencial. Este jugador es brutal. Pero sí que tiene mucho potencial. Sí que tiene mucho potencial. Y eso creo que es lo importante del jugador. Y cuando tienes potencial y estás en un club grande además como el Barça. Lejos vas a llegar seguro. ¿Y cuál es tu opinión sobre Diego Almeida? No sé. ¿Qué opinas de él? ¿Te parece buen jugador? ¿Te parece mal jugador? ¿Crees que está hinchado por llamarlo de alguna manera? ¿Crees que no? Todo lo contrario. Que está en zona valorado. Y que en el Barça va a llegar lejísimos. Que va a llegar al primer equipo. Que se va a sentar. Cuéntamelo abajo en comentarios. Y como siempre te digo. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.